Vamos a un resumen de noticias, hechos importantes que marcan el día a día justo aquí, en Baja California Sur. El Cabildo de la Paz dio luz verde a la obtención de un préstamo para hacer frente a sus compromisos ante la baja recaudación que se espera se registre en los siguientes meses, que de acuerdo a la Tesorería Municipal, representa de manera histórica una notoria baja en la recaudación. La Secretaría de Salud reportó una baja del 90% en el número de casos confirmados de dengue, en lo que va de este año, en territorio sudcaliforniano. La principal disminución tiene lugar en el municipio de Los Cabos. Sin embargo, autoridades sanitarias refieren que la población del mosquito transmisor de esta enfermedad aún no está controlada. Mientras que en La Paz aún existe un importante número de perros y gatos sin vacunar contra la rabia, el centro de control canino de este municipio estima que es necesario aplicar más de 5.000 dosis antirrábicas como medida precautoria para evitar la proliferación de esta mortal enfermedad. El AMPA hizo de las suyas alimitar la comunicación del sistema de emergencia C4 con diversas áreas de La Paz. Al parecer los delincuentes robaron cableado de cobre perteneciente a las repetidoras, por lo que hasta este día aún se busca subsanar los daños ocasionados por los amantes de lo ajeno. Una dramática disminución se registró este año en los índices de captura de Abulón, lo que ha derivado en precios exorbitantes para este producto. Actualmente una caja de 24 latas se llega a posicionar en el mercado internacional hasta en más de 14.000 pesos. Los Cabos continúa siendo el principal lugar de la península de Baja California, donde el robo de energía eléctrica es una constante. De acuerdo a Comisión Federal de Electricidad, puntos como Caribe Bajo y Ballena representan las principales fugas energéticas para la paraestatal. Estos fueron los hechos en corto. Un resumen de noticias con los hechos más sobresalientes de Baja California Sur. Antes de despedirnos, felicitaciones especiales a Ángel Castañeda, cumple tres añitos, muchísimas felicidades. También a Denise Alejandra Cordán y a Israel Antonio Gris. Muchas felicitaciones. Soy Daniel Rojas, gracias por el placer de su compañía. Yo lo espero mañana, miércoles, con los hechos de mitad de semana. Fíjense mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!